La mía de santa está muy f***, o sea, simplemente me caía mal santa. Me caía mal santa y quería descubrir quién era. ¿Por qué te caía mal santa? ¿Por qué? Porque te escondía y porque no te dejabas ver. Entonces un día me p***, le puse veneno en la leche y amaneció a mi papá todo 10.